¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo transferir de Interbank, Scotiabank, BBVA, Banbif, Cajarequipa, Cajasullana, Caja Ica, hacia Yape y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, vamos a realizar un ejemplo con el BBVA y luego haremos un caso práctico. Ya nos encontramos en la BBVA, si queremos enviar dinero desde el BBVA hacia Yape, lo haremos de la siguiente manera. Recuerden que todos estos bancos trabajan con Pling, así que nos apoyaremos de Pling. Vamos a dar clic en la parte media que dice Pling, damos un clic. Seguido, vamos a poder elegir un contacto o enviar a otro número. Daremos clic en enviar a otro número. Aquí vamos a poner el número de celular a quien nosotros queremos enviar hacia Yape. Ingresamos y daremos clic al botón continuar. Seguido, como destino tendremos la opción de Yape. Damos clic. Ahora vamos a ingresar el importe a enviar y básicamente estaríamos enviando dinero desde el BBVA hacia Yape. Vamos a realizar este ejemplo ahora con Interbank con un caso práctico. Así que vayamos para allá. Ya nos encontramos en la app Interbank. Lo siguiente que haremos es enviar dinero desde nuestro Interbank, que tenemos en este momento un saldo de 5 soles, hacia Yape. Para ello, vamos a dar clic de igual manera en la parte inferior, pagar a contacto con Pling. Damos un clic. Seguido, podemos elegir uno de nuestros contactos o poder ingresar un número nuevo. Daremos clic sobre ingrese el número de celular. Damos un clic. Ingresamos el número de celular en la parte inferior. Y daremos clic al botón buscar. En esta sección, como verán, destino tenemos Pling. Vamos a cambiarlo. Pondremos otro destino y damos clic al botón seleccionar. Aquí elegiremos como destino Yape. Damos un clic. Y vamos a poner el monto enviar. Vamos a enviar 3 soles. Recuerden que en nuestra cuenta Interbank tenemos 5 soles de saldo. Vamos a enviar únicamente 3 soles. Seguido, daremos clic al botón siguiente. Ya nos encontramos en la sección de confirmación. Como destino tenemos Yape. La comisión es totalmente gratuita. Y en la parte inferior, como cuenta cargo, tenemos la cuenta de Interbank. Desde donde vamos a enviar el dinero hacia Yape. Daremos clic al botón confirmar. Bueno amigos, como verán, ya nos acaba de llegar el Yape desde la cuenta Interbank. Aquí tendremos nosotros un resumen. Lo siguiente que haremos es dar clic al botón inicio que se encuentra en la parte inferior izquierda. Damos un clic. Y como verán, en la sección de saldo tenemos 2 soles. Teníamos 5 soles, pero 3 soles acabamos de enviar hacia Yape. Bueno amigos, para corroborar esta operación, vamos hacia Yape. Bueno amigos, ya nos encontramos en Yape. Como verán, en los últimos movimientos tendremos un envío de Plin correspondiente a Interbank por el monto de 3 soles. Y lo acabamos de recibir al instante. También recuerden que Scotiabank, Banbif, Caja Arequipa, Caja Suyana y Caja Ica también cuentan con Plin. Por lo cual van a poder realizar una operación similar para poder enviar su dinero que tienen en estos bancos a Yape de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.